Capitán, hoy se realizó una importante reunión con la Asociación de Ganaderos de La Tola y de la Parroquia de Borbón. El tema que se trató sobre esta reunión, Capitán. Lo importante sobre la ley de armas, munición, explosivos y accesorios para que todo el personal de aquí, del cantón, el hoy Alfaro, tenga conocimiento. Sobre las diferentes actividades, primeramente que cumple el centro de control de armas y de igual manera que sepan los permisos que deben adquirir en lo que refiere a tenencia de armas para personas naturales y sobre el porte de armas para ganaderos y camaroneros. Esta ha sido la primera socialización, Capitán, al respecto de esta reunión el día de hoy. Es un poco reforzar la socialización que ya se tuvo hace unos meses atrás en cuanto a que se cambió la situación del porte de armas. Por esta razón venimos a socializar nuevamente sobre el porte de armas para ganaderos y camaroneros. Capitán, su mensaje para la ciudadanía para el tema de comunicación. Que tengan en cuenta y que tomen en cuenta más que nada la situación de los permisos que deben tener. Hay armas que no están registradas y esas armas son las que son ilícitas. Yo pido a la ciudadanía de aquí del Cantón de Loyal Faro, especialmente acá a Borbón, para que sean registradas las armas que no sean registradas y de esta manera poder ayudarnos todos.